Leo Messi es el mejor del mundo y un jugador como él, con su experiencia y lo que representa, él es el fútbol, si tú quieres explicarle a alguien lo que es el fútbol, es Leo Messi y de ninguna manera fallar un penalti va a afectar su confianza, eso es imposible y quien lo piense de esa manera no entiende este deporte, así que contento por su funcionamiento ha tenido una prestación muy buena, creo que parte de como lo dije después de la rueda de prensa de que el equipo haya jugado bien, ha pasado por su capacidad de interpretación del juego de su capacidad de pegar a todas las piezas en el campo y por su también compromiso y por su número de intervenciones que estuvo en el equipo así que de ninguna manera fallar un penalti puede afectar en él, en su confianza yo te voy a corregir Vicky yo dije Messi es el fútbol, se le fútbol Messi bueno, sí, puede tener posibilidades Ney de empezar mañana el partido ha entrenado bien y ha evolucionado bien después del partido de Real Madrid y los 20 minutos que ha jugado bueno, me siento bien como siempre, siempre enfocado en el próximo partido en la próxima mañana, que es un partido importante tres puntos para nosotros y bueno, esperando que todo vaya bien y seguir creciendo como equipo no, 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 no